hola cómo están en esta ocasión les quiero mostrar cómo despejar las variables contenidas en la ley de charles que es esta fórmula que podemos observar que es una igualdad de dos fracciones donde contamos con cuatro variables y en este caso las v 1 y 2 representan lo que son el volumen 1 y 2 y las t representan la temperatura 1 y 2 del gas que está a una presión constante así que veamos cómo quedan los despejes para comenzar vamos a pasar esta estructura de división a una estructura de multiplicación para que no nos cuesten los despejes de ninguna de las variables sería nada más multiplicar los denominadores de manera cruzada quedaría entonces que la primera multiplicación sería volumen 1 por temperatura 2 y eso va a ser igual a la otra multiplicación de volumen 2 por temperatura 1 y con esta estructura no nos va a costar despejar ninguna de las variables así que sigamos vamos a comenzar con la fórmula para volumen 1 bueno tenemos la fórmula ya con la estructura de multiplicación y vemos que la variable está de lado izquierdo entonces vamos a quitar temperatura 2 que está multiplicando pasaríamos a dividir nos va a quedar entonces que el volumen 1 va a ser igual a lo que ya tengo del lado derecho del igual que es esta multiplicación y eso lo voy a dividir nada más entre la temperatura 2 y así de fácil tengo la primera fórmula despejada vamos ahora con la fórmula para temperatura 2 la variable está siempre de lado izquierdo entonces lo que voy a quitar es el volumen 1 que lo pasaría de igual manera a dividir me queda entonces que la temperatura 2 va a ser igual a lo que ya tengo del lado derecho que es esta multiplicación y eso dividido entre el volumen 1 y aquí tengo la segunda variable despejada vamos a la tercera sería fórmula para el volumen 2 bueno hay que comenzar girando la fórmula para que la variable quede del lado izquierdo ahora ya la tengo del lado izquierdo debo de quitar temperatura 1 y como está multiplicando hay que pasarla a dividir me va a quedar entonces que el volumen 2 va a ser igual a lo que ya tengo del lado derecho que en el caso es un volumen 1 por temperatura 2 y eso dividir entre temperatura 1 y así tengo mi tercer fórmula deducida vamos a la última fórmula para temperatura 1 giramos la fórmula ya tengo la variable del lado izquierdo ahora voy a quitar volumen 2 y lo voy a pasar a dividir me va a quedar entonces que la temperatura 1 va a ser igual a la multiplicación que ya tengo que sería esta y eso dividido entre el volumen 2 y de esta forma tengo mi última fórmula entonces a manera de resumen las fórmulas que se nos presentan son estas que tenemos acá volumen 1 que sería esta de igual manera tenemos la de temperatura 2 que sería esta y también tenemos la de volumen 2 que es esta y la última que sería de temperatura 1 y aquí están ya las cuatro fórmulas que tú puedes utilizar para realizar cualquier cálculo que te pidan así que espero que esto te sirva mucho y que hayas comprendido si es así dale like al vídeo y comparte con otros para que a ellos también les sirva si no te has suscrito te invito a que lo hagas nos vemos en la próxima que dios te bendiga